Soy un hippie vano, una canción tan destina, un corazón en la mano Viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario Soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano Parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano Ya yo llegué tarde a las revoluciones, me quedé con la resaca de las emociones Y me fui al cubanaleco a encontrarme con los chicos de la flor Mi tribu siempre fue la mejor, yo solo quería el pelo largo Y cantar unas baladas suaves, no hay que saber mirar hacia atrás Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano Viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario Soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano Parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano Y arriesgo lo que queda allá de mí, borracho aún con más sed No temo a fuegos del frenesí, no teman herirme bien Renazco mientras más agónico susurra mi naturaleza No hay nada más alucinógeno que chutarse en venas toda la belleza Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano Viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario Y soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano Parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano Y me verás cantando y dando guerra en la evolución Porque insisto nuevamente en responder al revés Y aún sigo reciclando mi amor en el sol Dueño del azul, el credo de que hoy no queda mucho por creer Y así soy hippie por total y plena exactitud Lo sé por esa vieja foto en que no estoy, sí, pero pudo ser No, 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 hay que chutarse en venas toda la belleza Oh, 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 sin imaginación el poder como estresa Oh, 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 pagando voy por San Francisco Oh, 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 y ponme música indie pa' bailar en la disco Oh, 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 traigo la pasión de un pueblo originario Oh, 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 un sondo de Juan Formel y una balada por Simon Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano Viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario